Muy bien, muy buenos días a todos. Espero que se escuche bien. Y, pues, esto deriva principalmente a que no se han podido conectar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para dejarles una tarea sobre procedimientos almacenados. Para ello vamos a crear una nueva base de datos, la cual vamos a llamar Biblioteca. Y en la Biblioteca vamos a crear una nueva tabla. Su tabla se va a llamar Libro. Vamos a tener el identificador del libro. Vamos a dejarlo como incrementable. Vamos a tener el título. Y, pues, esto es una cantidad disponible. Y, pues, esto es una cantidad disponible. Creamos otra tabla. Y esto se llama préstamos. Tenemos el identificador del préstamo. El identificador del libro. El identificador del libro. El ID de usuario. La fecha de préstamo. La fecha de préstamo. Deukan. El identificador del libro. El identificador del libro. El identificador del libro. Y listo. La de usuarios quedaría como tarea. Sí. Ahora. Vamos a suponer. Que nos van a solicitar un procedimiento. Así que crear un nuevo procedimiento. Se ha solicitado un procedimiento para saber la forma de actualizar la cantidad disponible de un libro. Después de un préstamo. Entonces este procedimiento lo vamos a llamar. Actualizar cantidad disponible. Y recibe como un parámetro de entrada un libro ID de tipo entero. Para poder hacer este tipo de procedimiento necesito una variable. Para eso utilizo The Cloud. Es para determinar, inicializar. Una variable. Esta variable me va a servir para saber la cantidad prestada. Y ahora necesito saber con una consulta. Necesito obtener. Oh Dios. Alguien se ha conectado al fin. Buenos días. Ya le estaba preparando un video. Ahorita estaba haciendo eso. Preparándose un video. Para que lo vean en YouTube. Me han extrañado. Es que no todos tienen Teams, profe. No sé por qué ahorita me abrían el teléfono. Pero dieron de baja las cuentas. Sí, me habían dicho. Entonces lo que ahorita estoy haciendo es un video en YouTube. De. De la clase. Y se los voy a mandar. O sea, lo voy a. Esto lo voy a subir a YouTube. Y se los voy a mandar para que lo vean. Va, entonces ahorita les aviso. Entonces. Por si quieres seguir aquí. Estamos haciendo un procedimiento. Para. Saber la cantidad. Disponible. De libros. Aquí dice. Se ha solicitado un procedimiento. Para saber la forma de actualizar la cantidad disponible de un libro. Después de un préstamo. Ya hice lo que es. Las tablas de libro y de préstamo. Declaré una variable llamada cantidad prestada. Y ahora necesito primero saber. Cuántos tenemos. Entonces para eso es un select. Found. Todo. Quinto. Selecciona cuántos. Dentro de cantidad prestada. Porque es mi variable. Lo que es mi variable. La tabla. Prestamos. Where. Mi variable. ¿Quién sería mi variable? ID libro. Va a ser igual. A la entrada. Libro ID. Con esto puedo saber la cantidad prestada. ¿Referente a qué? Referente al identificador del libro. Y ahora. Necesito. Actualizar la cantidad disponible. ¿Por qué de esta forma? Porque. Por lo regular. Piensa en el proceso. El proceso es una persona llega. Agarra un libro. Y dice. Yo quiero este libro. Y. Lo que hace el cajero. Es. Agarra el libro. Lo escanea. De ahí obtengo. El identificador. Entonces. Primero. Tengo que consultar. Cuántos. Tengo. De ese libro. Tienen que aparecer también. Los datos del libro. ¿No? De lo que están haciendo. De la compra. Y. Una vez que hago. La compra. Se necesita actualizar. Así que hago un update. De la tabla. Libro. Set. ¿Qué voy a hacer? Pues aquí lo que estoy cambiando. Es la cantidad disponible. Y como lo voy a actualizar. Pues va a ser igual. Pues va a ser igual. A la misma cantidad. Disponible. Menos. La cantidad. Prestada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es la cantidad prestada? La que yo declaré. ¿Voy a hacer? ¿Cuál? El ID libro. Sea igual. ¿Quién es la cantidad? ¿Quién es la cantidad? La cantidad. ¿Quién es la cantidad? Así es como quedaría el primer procedimiento para, se ha solicitado, para saber la forma de actualizar la cantidad. Entonces, por ejemplo, cantidad prestada, ¿quién es? Entonces, cantidad prestada es el número de veces que obtuvieron el libro, porque puede ser que lo hayan escaneado una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Y tengo que tener una cantidad disponible. Y se lo resto y ya puedo saber cuántos hay. Y voy a aplicar. Y ya tengo mi procedimiento de actualizar. Si lo ejecuto, pues ahorita van a dar error porque no tengo datos. Y ahí está, no hay nada. Siguiente. Ejemplo. Ahora necesitamos un procedimiento. Para cerrar automáticamente los préstamos vencidos. Así que, ¿cómo se llama este procedimiento? Cerrar préstamos vencidos. No necesita nada de entrada porque tiene que ser automático. Significa que tiene que venir conforme a las fechas. Entonces, el sistema tiene que hacerlo de forma automática. Que cuando detecte una actualización de fecha. Y el préstamo ha sido vencido, se cierra. Entonces, por ejemplo, igual, declaro una fecha actual. Y lo primero que necesito es obtener la fecha actual. Para obtener la fecha actual hay una forma muy sencilla. Simplemente digo set fecha actual es igual y la palabra reservada current date. y simplemente lo único que hago es que actualizo los préstamos update de la tabla préstamos set fecha lo voy a ver devolución va a ser igual a mi fecha actual where la fecha de devolución es no an fecha actual sea mayor que la fecha la fecha de devolución que es lo que estamos haciendo primero yo obtuve la fecha entonces la fecha de devolución is null is null y la fecha actual tiene que ser mayor que la fecha de devolución ¿por qué? porque ya se pasó de la fecha así de sencillo y con eso automáticamente te lanza que ha sido vencido tonto tonto con esto yo ya podría saber cuáles son los libros a los cuales hay que aplicarle una multa porque no lo han devuelto pero para eso tendría que hacer otro procedimiento un procedimiento para generar multas por libros no devueltos a tiempo se va a llamar generar multas para eso tengo que declarar una fecha límite tengo que declarar un monto de la multa decimal máximo 10 dígitos con 2 decimales entonces por ejemplo tengo que determinar las reglas de la multa por ejemplo set fecha límite es igual date at cuando current date o sea la fecha actual haya tenido un intervalo menos 7 10 10 para que se vea y luego mando un set monto de la multa es igual y vamos a cobrar los unos 500 entonces la multa se está generando cuando llegó la fecha límite tienen un intervalo de 7 días entonces para eso vamos a empezar a generar multas para los préstamos vencidos update update delataba préstamos el monto de la multa creo que tenemos que agregar un elemento más no porque monto de la multa pues no está en donde aquí así que antes de seguirlo vamos a agregarlo monto de la multa y vamos a decir que sea decimal así ya monto de la multa va a ser igual a mi variable monto de la multa where lo que yo tengo que es mi fecha de devolución es null fecha préstamo sea menor que mi fecha límite listo con esto yo tengo tres ejemplos de procedimientos de número uno declarar variables inicializar las variables y realizar la operación para poder hacer cualquier tipo de procedimiento no es otra cosa más que simplemente las reglas de operación que nosotros vamos a tener de la lógica de negocio y recordemos que estas reglas de operación vienen simplemente de qué es lo que tenemos que hacer entonces tenemos que tener el escenario y entender cómo lo programaríamos las reglas que se deben de seguir de forma interna las reglas que tenemos que establecer para que se hagan las operaciones de forma comillas automática o semiautomática dependiendo qué es lo que nosotros vayamos a suponer entonces para eso les voy a dejar una tareita con unos cuantos procedimientos que ustedes tienen que hacer por ejemplo vamos de este lado tarea procedimientos y vamos a poner librería deberán de crear los siguientes procedimientos un procedimiento para verificar la disponibilidad de un libro antes de su préstamo un procedimiento para calcular la duración promedio de los préstamos un procedimiento para obtener una lista de usuarios con multas pendientes para eso deberán de hacer la tabla de usuarios que les dije que era de tarea un procedimiento para cerrar automáticamente los préstamos vencidos y generar las multas un procedimiento para realizar un inventario de libros y actualizar las cantidades disponibles con esos yo creo ¿no? cinco procedimientos listo entonces con esto ya tienen para entender la primera parte de procedimientos ¿sale? espero que la haya entendido y si tienen dudas pues ahí mandan mensaje se cuidan que hay tomo humano pas cosas vidas las また cuando volte se de 완 que Gracias.